La potestad que me confiere el artículo 49 del Código Civil, así como la instrucción de 26 de enero de 1995 de la Dirección General del Registro y del Notariado, y bajo la venia concedida por el ilustrísimo señor juez de esta ciudad, que me otorgan facultades para autorizar el matrimonio que quieren contraer Juan y Dolores, doy paso, sin más preámbulo, a cumplir los requisitos legales para que dicho matrimonio sea perfectamente válido, dando así lectura a los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, que dicen así, Artículo 66, los cónyuges son iguales en derechos y en deberes. Artículo 67, los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente.